Es que la compañera empieza a triturar la roca, la va a convertir en lodo. Se quita la piedra, se saca el lodo y se manda una batea. En la batea se le agrega agua y se lava, se lava, se lava y se escurre. Si la batea parece una manchita, tiene soro. Esto no hay nada. Este método se llama tentadura. Y el estudio dura dos horas. Aquí tenemos la cústica, la tera del soro. El oro en la mina no es esa piedra brillosa. Se llama piedita, el oro falso. No es esta piedra bonita, no, no, esas son calcitas. En una mina el oro es la piedra café, la que trae mucho fierro. Se llaman sulfuros de fierro, ¿sí? Ya más profundo es cuarzo con fierro. Lo único que te va a dar es oro. Lo demás son de ornato. Pero necesitamos gente fuerte en la mina. Bueno.